de hoy. Ahora es que nos venimos a enterar de que el centro de convenciones de Amador que va por 136 millones de 190 y pico y 82% de avance se ha hecho sin planos y con 2.181 fallas cometidas por el contratista. Hasta en el sistema de contraincendios, o sea, y que para acabar el contratista está quebrado. ¿Cómo es posible que hayan dejado que el nivel de incidencia llegara a 2.000? ¿Dónde estaban los inspectores en esta obra? Lo mismo, dejan que quiebre la empresa dejando esta y otras obras tiradas cuando eso venía sonando hace meses que esta empresa estaba quebrada. Y ahora es que la ATP va a decir que no recibió los planos finales de la obra. Eso es inaceptable. Y sí, ese es un proyecto heredado, pero muchas cosas han podido corregirse en el camino. ¿Cómo va a terminar esto? Como todo, en adenda y por tanto aumento para nosotros. Porque anularlo con 80% de avance como han planteado, ¿Cómo nos cuesta la ineficacia a estos ineptos, no? Y ayer fue notificado de la admisión de su demanda, Mr. Rooks, la doble nacionalidad esa que viene dando vueltas hace siglos y que busca inhabilitarlo, ¿se acuerdan? Ya ven la importancia de tener un vice que al menos haya leído sus funciones en la Constitución. Y recuerdan, cambiando de tema, el evento que se hizo de educación para los candidatos sobre las 19 propuestas para el 2019. Como todo en este país quedó en casi nada, o en nada. Los pelados de jóvenes unidos por la educación solo han podido conversar después del evento con Ana Matilde, Lombana y Blandón, porque los demás los tienen dando vueltas como un trompo. Claro, para las fotos sí estuvieron listitos, pero para asumir los compromisos, ahí sí, nada. Y el retiro de las vallas de Movín está cubierto cada vez de más dudas. Ayer salió el magistrado Valdez a decir que el código de ética prohíbe el uso de la imagen sin el consentimiento de las personas. Olvida decir que ese mismo artículo dice que se excluye cuando se trata de personas de interés público o noticias. ¿A qué jugamos? Yo no sé, pero esto crea un grave precedente. El otro dilema son los tiempos, pero el tribunal define y circunscribe la campaña a partidos y candidatos. Movín no es partido, pero recoge fondos para apoyar a candidatos que van a correr contra algunos de los candidatos que aparecen en las vallas. La línea es delgada, sí, y amerita que el tribunal electoral dirima, seriamente, pero no con argumentos como el uso de la imagen, porque eso ya está muy claro. Y si no, solo hay que remitirse al fallo del 2009 del caso Siam. El propio tribunal electoral fue el que exculpó a Siam por ese delito electoral. Entonces, más claro que eso ni el agua. Pero señores del tribunal, ya que el argumento fue la imagen, ¿por qué no quitan las imágenes de los diputados que hay en varios lados y los nombres que tienen, por ejemplo, en afiches, en series de YouTube, en uniformes de equipos, en propio Twitter? ¿O es que la gente sabe leer, ver, pero no leer? Esa letra menuda y quisquillosa es bastante injusta con los ciudadanos. Y lo otro, que pese a la remoción, su light sigue arrebatada, bloqueando seguidores y atacando a Movin, ahora no solamente en Twitter, sino en el periodo de incidencias. Periodo que deberían es eliminar, porque solo le sirve a los diputados para atacarse en pruebas. Ahí dijo que la familia de Annette Planels le donó a Chelecu, a lo que debo contestar que la respuesta de Bolo Flores, el cuñado de Annette, fue magistral, porque le contestó que ella también le había prestado su avión. Chapo. ¿Qué más dijo? Que Horacio y Casa era el mayor distribuidor de medicamentos. Ahí me tiró a mí también, lo cual no me hace ni cosquillas. Y dijo que ella sí publicó su planilla, que salió en la prensa. Lo que salió en la prensa fue la planilla 002 de todos los diputados, no la 080 que ella nunca publicó, a pesar de haber prometido que publicaría. Es increíble como, a pesar de todo, se sigue atreviendo a vernos la cara de bobos. Pero si no vieron la respuesta que le dio el diputado Domínguez, búsquenla. Linda la ubicada y viva la sacada de trapos, para que así podamos tener información suficiente para poder decir no a la reelección. Y sigue el debate sobre la nomenclatura de las calles de San Francisco. Y ahora se centran en la calle de Israel. La comunidad judía le mandó una carta a Blandón, él se la remitió a Carlos Pérez, Carlos Pérez se la remitió a Raisa, se carga en una tiradera de pelotas en la que, como siempre, confunden a la ciudadanía y no resuelven. Ya, ¿qué importa si le consultaron a Pérez Herrera y no hizo caso? ¿Qué importa si en conjunto tenían que corregir? Corrijan y listo. Todos lo enredan por amor a Dios. Y Franz Weaver irá indagatoria por el caso de los dueños de los diablos rojos. Porque el señor es, en palabras de la fiscal Kira Tascón, uno de los transportistas o concesionarios de cupos que no cumplió con los requisitos necesarios para la compensación. Sí, una raya más pa'l tigre que quiere ser magistrado de cuenta. ¿Cuánto a cuánto bajamos a que no le pasa nada? Y los saluditos de hoy van a Óscar Ramírez, el ex asesor de Odebrecht, la mayor contratista del Estado y de Tucumán, que ahora dirige el aeropuerto, porque aquí no importan los conflictos e intereses. Hacen una nueva terminal, pero no hay manera de que pongan a funcionar las bandas eléctricas de la vieja. Entonces, estas fueron las glosas de hoy. Si quieren volver a sintonizarlas o compartirlas, pueden hacerlo a través de las redes de Ecotv, telemetro.com, rpcradio o arroba flor misrach y mi cuenta de Twitter. También están disponibles en el VOD de Cableonda o a través de Metcom Go. Que tengan excelente día. Nos vemos mañana.